Hola amiguitos, yo soy Sofía del canal SofieTours, Valdeon y yo les traigo un video que se llama Lo que dices vs lo que piensas, se los preparé con mucho cariño porque hay muchas ocasiones que no decimos lo que pensamos para no sentir a la otra persona incómoda Y pues les digo que por favor no dejen tantos emojis en los comentarios porque Youtube los bloquea o los manda a Spa Y pues vamos a comenzar Primero, cuando tu mamá te levanta temprano el domingo Hija, levántate a bañar, son las 8 de la mañana Mamá, pero si hoy es día de descansar, quiero dormir Ok mamá, ya voy a bañarme, tranquila Segundo, cuando tu amiga te presume de la ropa nueva que acabas de comprar Amiga, ¿te gustó mi ropa nueva? Amiga, ¿tú no estás visto en un espejo? ¿Por qué te colocaste eso? Amiga, sí, está preciosa, me gusta Tercero, cuando la profesora te pregunta algo en clase ¿Sofía, estudiaste para la evaluación de inglés? Mmm, y un poquito Sí, profe, todos los temas listos Cuarto, cuando tu mamá está ocupada y te pide un favor Hija, ve, recógele el tesoro de la hermana Yo, como siempre, recogiéndole todo a los demás Es que ya sí es justo Inmediatamente, mami Listo, mami Y antes de terminar este video Estoy súper feliz porque una personita Que creó un canal Que se llama Fan de Sofie Tours Palión Un beso muy grande a ti Y un abrazo súper Grandísimo Y voy a mandar los siguientes saludos a los siguientes canales Que son Romina, Yuki's Ben y los juguetes de Isa Y dale un súper like, suscríbete y dale a comentar De notificaciones para que YouTube te haga Yo cuando suba un nuevo video Y hasta el próximo video Un besito muy grande a todos ustedes Bye Bye